Y para que tengamos un esbozo todavía más claro de todo esto, recurro en este momento a un especialista, a un abogado penal, a un profesional que está ajeno al caso de Alexa y del señor Parra, que él no está litigando en este caso. Pero él, siendo un profesional, él nos puede esclarecer lo que está sucediendo en este caso con la interpretación de lo que dijo el juez. Le doy la bienvenida al licenciado Gabriel Regino. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos, Ángela? Muy buenos días y con mucho gusto en saludarle a usted y por su conducto a todo su auditorio. Muchas gracias, abogado. El tema del caso Héctor Parra, ayer es un caso muy mediático, el público, los medios de comunicación estamos al pendiente. ¿Usted nos puede, por favor, esclarecer qué es lo que pasa en este caso, en donde la abogada de uno y la abogada de la otra parte tienen dos ópticas diferentes? Primero, ¿nos puede ilustrar qué es la corrupción a menores? Con muchísimo gusto, con mucho gusto y rápidamente para que todo el auditorio tenga claridad en qué fue lo que ocurrió. Y esto lo hacemos a partir de la información pública disponible que se ha ido difundiendo en este caso y, como bien señala, ha sido muy mediático. La Fiscalía inició una investigación en contra del señor Parra por dos posibles delitos, que eran abuso sexual y corrupción de menores. Incluso, de acuerdo con algunos medios de comunicación, cuando formuló acusación, formuló acusación tanto por abuso sexual como por corrupción de menores. ¿Qué es abuso sexual? ¿Qué es corrupción de menores? El abuso sexual son los tocamientos que se hacen a una persona con esa finalidad lasciva, con esa finalidad sexual. Y la corrupción de menores es una reiteración de conductas sobre cuestiones de carácter sexual hacia menores de edad. Entonces, en el momento en que se da una sentencia, la autoridad judicial tiene la obligación de decir, a ver, señores, ¿es un abuso sexual o fueron varias conductas que encuadrarían en corrupción de menores? Permítanme darles este ejemplo con la finalidad de que se pueda comprender. Una persona dispara un arma de fuego, lesiona a un sujeto y a las 24 horas el sujeto fallece. Bien, la persona que disparó es detenida. Entonces, la fiscalía lo acusa de disparo de arma de fuego, lesiones y además homicidio. El juez va a decir, no fiscal, no puede ser disparo, lesiones y homicidio. Es solamente homicidio, que ese es el delito que finalmente tuvo como resultado final. En el caso del señor Parra, la autoridad judicial dijo, fiscalía, los abusos sexuales no, porque forman parte de la corrupción de menores. Entonces, abuso sexual no es una cuestión por la que voy a condenar, sino que lo condeno por corrupción de menores. Y además, agravada. De tal suerte que la situación jurídica del señor Parra, pues es complicada, porque le están atribuyendo corrupción de menores, agravada por ser el padre. Y la penalidad de este delito fue de ir de los 10 años y medio hasta los 18 años. Guau, vaya que me ha dejado hoy más clara la situación, porque la información fluye, abogado, y yo tengo la responsabilidad de emitir verdad. Y qué mejor con usted, que es el especialista. Mi pregunta es, ¿por qué entonces la abogada de Parra dijo que estaba absuelto mediáticamente todos los medios? Dijimos, ok, entonces significa que es libre. El 18 solamente faltaría el caso de corrupción de menores. Pero por lo que nos está diciendo, entonces, ¿qué pasó ahí, abogado, por parte de la emisión de la abogada de Parra? Ahí, pues ya son decisiones estratégicas mediáticas de cada profesional de nuestra materia, que bueno, quizá busquen alguna intencionalidad distinta a lo que sucede en un proceso. Y bueno, al final del día, la importancia de que haya programas como el suyo, y que se nos permita opinar y hacerle la aclaración al auditorio, pues creo que les puede servir bastante. Recordar que los hechos que fueron denunciados son por los que finalmente ha sido condenado esta persona, que, como se ha mencionado, pues todavía tiene instancias para poderse defender, como es una apelación y hasta un amparo directo. Abogado, el que la abogada de Alexa comentara, el juez dijo, no son siete, pudieron haber sido cien o doscientos, se refiere a que fueron tantos los delitos continuos de los seis a los catorce años, que entonces por eso es agravado más el hecho de corrupción de menores, es decir, corrupción de menores, ¿engloba todo esto y es un delito todavía más grave? Es un tema importante el que ha preguntado y le contesto rápidamente. Hay delitos que se consuman en el momento de realizarse, como el ejemplo que les puse. Uno dispara, ¡pum! y priva de la vida a una persona. Se acabó. Hay otro tipo de delitos que se están repitiendo de manera constante en un espacio de tiempo, como es la corrupción de menores, que por su naturaleza es un delito continuado. Son varios hechos, pueden ser cinco, pueden ser cien, pero quedan inmersos en esta figura. Y lo que es agravante no es el número de conductas, sino que lo está realizando el padre o la persona que tiene la patria potestad sobre la víctima. Por eso las penas se aumentan hasta en una mitad. Y desde luego, corrupción de menores es más penado que el delito de abuso sexual, que tiene como pena de uno a seis años. Abogado, hablando con otros especialistas de la salud mental, porque también habían pruebas en su momento de que Alex había sido manipulada por la mamá, si estos delitos se cometieron de los seis a los catorce años y la madre no la denuncia ante la autoridad esta anomalía, ¿hay alguna consecuencia para la madre por no haber dado a conocer ante la autoridad el hecho en ese periodo? Es un tema muy complicado, no solamente desde el punto de vista psicológico, personal, sino hasta moral. Por eso la ley penal no sanciona a aquellas personas que, conociendo la existencia de un hecho, no denuncian a las personas que les son íntimamente cercanas, como son los familiares, por ejemplo, y en el ámbito de la relación de un matrimonio, hay una relación familiar entre hombre y mujer. Eso no impide que se denuncie, pero si se omitió denunciar por esos lazos, el derecho penal lo comprende y no establece alguna sanción sobre ese particular. Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando desafortunadamente el hijo desobediente le roba a la mamá su dinerito y la mamá no lo denuncia y ese tipo de circunstancias. Distinto es cuando la persona familiar participa activamente o tolera la realización de esas conductas. Ahí estaríamos en un escenario completamente diferente. Entonces, Ginny Hoffman, madre de Alexa, no cometió un delito en el caso de omitir esta situación, hablándolo de una manera más coloquial. Así es, no hay delito por omitir la denuncia en su momento, precisamente porque el Código Penal exonera a los familiares en este tipo de circunstancias. Abogado, por lo que nos está compartiendo, entonces, el agravio es mayor a Alexa, hay una condena, según ya por lo que nos está esclareciendo. La pregunta es, ¿por qué ayer mismo no dijo el juez, si ya él es sentenciado, cuántos años estará en prisión? Ah, qué buena pregunta. No se hace inmediatamente en esa audiencia. En la audiencia que pasó ayer, después de que se desahogaron todas las pruebas, la Fiscalía habló, la Defensa habló, el juez valora, se toma su tiempo, unas horas, lo cita en la sala, le dice, señores, para mí está acreditada la corrupción de menores con estas pruebas, para mí está acreditado que el señor los cometió, y hasta aquí termino, porque tengo por deber legal citarlos para una próxima audiencia donde voy a evaluar las pruebas que me han ofrecido para la imposición de la pena y para el pago de la reparación del daño, que amerita una reflexión independiente y posterior a la que se acaba de dar. Por eso ya seguramente ayer les habrán dado una nueva fecha de audiencia y en esa va a analizar esas pruebas y determinará los años a imponer, que repito, pueden ser 10 años y medio como mínima o hasta 18. 10 años y medio, o sea, es lo mínimo, hasta 18 años de prisión. Así es, y eso lo va a determinar el juez con base en las pruebas, insisto, las pruebas específicas con relación a la condena. Un ejemplo que posiblemente lo que vaya a pasar en el proceso serían los daños psicológicos ocasionados a la víctima y el monto de la reparación del daño que estará exigiendo, por ejemplo. Ay, abogado, pues todo esto, la verdad, sí esclarece más la situación y entonces ante la opinión pública significa que la abogada de Héctor Parra no fue clara, incluso entonces con la hija del actor, para que la hija del actor dijera, bueno, ya nosotros ganamos y fue absuelto mi papá por el cargo de abuso sexual porque, por lo que nos está diciendo, tendría que haberle dicho verdad a Daniela, entonces, con la información, porque usted no litiga a favor de una ni de la otra, usted es un especialista del derecho penal y no es porque aquí estemos a favor o en contra de alguien, la ley es una y no se cambia, ¿no? Así es, no hay una absolución, sino que simplemente es algo que técnicamente se le llama reclasificación jurídica y que es una facultad que se tiene en los tribunales, es algo muy conocido. Ya el manejo de la información, insisto, realizado por una de las profesionales ya debe obedecer a las intenciones que la misma estuviese buscando en los efectos mediáticos que carecen de fortaleza al interior de las audiencias, es decir, nada va a influir lo que ella hubiese manifestado en la condena que ya se le impuso al señor Parra. Exacto, porque entonces por eso hay una mala información, abogado. En este caso yo no soy abogada, soy periodista, estoy comunicando con la gente, pero si sale la abogada y dice fue absuelta, yo no sé de leyes y dice los cargos fueron absueltos, pues difunde la información tal cual. Y ahora la abogada de Alexa dice, a ver, momento, es que la ley dice que el agravio fue tan mayúsculo que no fue absuelto, al contrario, lo metieron en otra olla en donde dice que es corrupción de menores, que todavía el cargo es mayor. Entonces lo que nos está diciendo es que en efecto el señor Parra estará en prisión mínimo 10 años y medio en la cárcel. Así es, salvo que ganase una apelación o ganase un amparo, que son posibilidades que existen, como también existe la posibilidad de que quede igualmente condenado o que le incrementen la pena, inclusive, sí son muchas opciones y es un camino largo todavía que queda. Ah, a ver, ¿nos puede compartir eso? O sea, ahorita pueden apelar y de alguna manera, abogado, Héctor Parra puede salir en libertad con esta apelación que hagan o que demuestren otras pruebas? Ya no se admiten más pruebas. Cuando venga la condena y se diga tantos años de prisión, tanto la defensa como la víctima podrían apelar. La defensa buscando la absolución, la víctima el incremento de la pena. Cuando le llegue el asunto al magistrado que va a resolver, va a ver en un video toda la audiencia del juicio oral, va a ver todas las pruebas, verá de qué se duele la defensa del señor Parra y entonces dirá, tiene razón el juez, el juez estuvo bien y yo confirmo en sus términos la apelación. Tiene razón la fiscalía, el juez fue muy benévolo con la pena, se tenía que aumentar y la aumento cuatro años más, por ejemplo, y listo. O puede decir, para mí esas pruebas no prueba nada y lo dejo en libertad. Que siendo franco con la comunidad que tanto le sigue, esta última opción es realmente muy, muy difícil de que se pueda alcanzar. Uf. Abogado, y por ejemplo, ahorita que el señor Parra ya lleva dos años en prisión con todo este desahogo de pruebas, ¿se le tomarían en cuenta para el proceso de estancia en prisión? Qué duro, ¿no? Qué duro decirlo, pero sí, se le abonan a la eventual, a la futura, no a la eventual, a la futura condena que le van a imponer. Por supuesto que se le suman. Ok, entonces, el Código Penal dice que este delito tiene como pena mínimo de diez años y medio hasta dieciocho. Y esta condena, solamente el juez va a decir si son diez y medio, doce, once, solamente el juez, ¿verdad? Correcto, así es, solamente el juez, con base en esa valoración de pruebas específicas. Ya no son pruebas de responsabilidad, son pruebas sobre, por ejemplo, si me permite, que digan un estudio psicológico de la víctima, un estudio psicológico del autor, y ahí sí, ahí sí, fíjense, lo que sí se va a tomar en consideración es el lapso del tiempo durante el cual se llevaron a cabo esas conductas que para el juez están acreditadas. Ahí sí, eso va a tomarse en consideración para modular la pena. Le pongo poquita, es decir, la mínima, le pongo arriba de la mínima, le pongo la media, o arriba de la media, o le pongo la máxima. Abogado, si me permite, hay gente que está preguntando y quiero cuestionarlo sobre esto. Danae Guadalupe dice, si es que existió un abuso, como dice ella, que desde los ocho hasta los catorce le permitió convivir con su papá, tantas anomalías que hubo en el caso, más que obvio, el tráfico de influencias. ¿Considera de manera penal la ley que si una madre deja a su hija bajo el cobijo del padre, aún sabiendo lo que sucedía, la madre tiene culpabilidad? Ahí es un supuesto distinto, y es interesante lo que se plantea. Si la madre, o el padre, como haya sido el caso, tolera a sabiendas los hechos que se están cometiendo en el agravio de la menor, con conocimiento, y lo sigue tolerando, entonces ya está actuando de manera cómplice, al no actuar como tendría que hacerlo, denunciándolo, o separándose de esta persona. Ahí sí, porque sería terrible que una madre, sabiendo lo que está sucediendo, lo permita, y hay que decirlo, en algunas partes del país han ocurrido hechos tan graves como estos, pero esa hipótesis sería diferente. Abogado, entonces, concluyendo todo esto, es real que entonces el señor Héctor Parra fue sentenciado y que no hay una esperanza de que salga en libertad. Así es, está condenado y en breves días, quizá un par de semanas, una semana, más o menos, que es el promedio, vendrá la audiencia de individualización de sanciones. Y ahí ustedes, todos vamos a conocer, el número de años que le van a ser impuestos. Ay, aclarado el punto, abogado, me da mucho gusto, licenciado Regino, que me permita estar en contacto con usted y que esclarezca estos puntos de vista por toda la confusión que hay desafortunadamente sobre este tema. Estoy para servirle, me da mucho gusto comunicarme con usted y con todo el amplio auditorio. Que tengan un día extraordinario. Igualmente, feliz fin de semana, abogado. Muchas gracias. Gracias.